¿Qué es el arquitecto de la arquitectura? No había manera de encajarla ni horizontal ni vertical, pero que tenía unos artículos magníficos. Es una revista que estaba dirigida por Oriol Boigas, por Helio, Rafael Moneo. Es decir, era una revista que era emblemática en aquellos años. Y leíamos, yo recuerdo, de estudiantes los artículos que publicaba un tal Helio Piñón, unos artículos fantásticos sobre arquitectura. Y, posteriormente, o casi con el fin de carrera o en los primeros años, creo que el fin de carrera, recuerdo que cayó en mis manos también un libro que era la reflexión histórica sobre la arquitectura moderna. Donde había, recopilaba, había una foto, recuerdo que luego introduje en mi tesis doctoral, una foto, una imagen de un dibujo de Rossi, donde ponía todo el producto. Y luego, ya, justo cuando terminé la carrera, entré a dar clases de proyectos en la Escuela de Sevilla y, evidentemente, empezaron a caer en mis manos sus libros. Es decir, el libro curso básico de proyectos, teoría del proyecto, el proyecto como reconstrucción. Y, evidentemente, para un profesor de proyectos, la referencia o los escritos de Helio Piñón eran básicos. Básicos porque teorizaba sobre la metodología del proyecto, sobre cómo un profesor de proyectos tiene que enseñar a proyectar. Ahora, planteaba una definición de proyectos que yo comparto plenamente. Decía que el proyecto es una acción orientada a conseguir un grado de precisión, rigor y coherencia formal en una obra dentro de un sistema estético determinado y en función del marco histórico y cultural en el que se desarrolle y al que pertenece. O sea, básicamente, ahí lo decía todo. Es decir, dentro de un marco estético, pero un marco estético que esa noción de marco estético es fundamental, porque un observador atento lo reconoce y actúa en su doble vertiente de disciplina, pero también de estímulo a la concepción. De alguna forma, es lo que decía Goethe, de que limitarse es extenderse. Realmente, lo que mantiene Helio Piñón es que, bueno, para ejercer o para saber proyectar hay que educar la mirada y el juicio. Y para eso es fundamental tener los materiales de proyectos, conocer los materiales de proyectos, educar la mirada, conocer la mirada. Entonces, es básico para cualquier profesor de proyectos, para cualquier arquitecto, saber mirar. Saber mirar y, sobre todo, desarrollar un juicio crítico sobre lo que se hace. Evidentemente, todo lo que escribía era una línea… Él estaba en Barcelona, nosotros en Sevilla, una línea básica para la construcción de los proyectos docentes. Y luego recuerdo que hace nueve años lo invité a un curso en Baeza, donde me escribió en una servilleta «el auténtico profesional es el que se exige más de lo que la sociedad tolera». Y eso fue realmente una frase que a mí me impactó, ¿no? Realmente. Porque realmente hay que tener un grado de autoexigencia importante, importante para dar lo mejor a la sociedad. Y, evidentemente, no podía dejar la oportunidad de invitarlo a desarrollar el curso que está desarrollando durante toda esta semana en la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Moderna, donde está explicando esa metodología de proyecto. Y, sobre todo, hay una cosa que es muy importante, que es ejemplo de lo que predica. Es muy importante, es ejemplo de lo que predica. O sea, realmente está dando este curso, este edad intensivo, durante estos cinco días allí en la escuela. Y el que primero se hace el proyecto que va a poner a los alumnos es él. Ha hecho hasta tres soluciones del mismo proyecto, ninguna mejor, ninguna peor. Es decir, todas son alternativas. Y luego, además, suministra a los estudiantes que están haciendo arquitectos, estudiantes también de arquitectura, que están algunos presentes aquí, suministra los materiales para hacer el proyecto. Las cajas barra torres para que ejecuten el proyecto. Bueno, con una pasión y con una entrega y una generosidad, desde luego, digna de encomio. Y, sobre todo, una capacidad de motivación digna también de…. Hoy nos va a hablar de…, ya no me voy a extender más, su conferencia se llama «Son y yo». Y también va a ser ejemplo de lo que predica. De alguna forma, va a enseñar obras suyas, trabajos suyos. Y, sobre todo, va a explicar por qué y qué referencias toma esos arquetipos y cómo coge un ejemplo determinado de arquitectura ejemplar. Hay que mirarlo, saberlo mirar y luego reutilizarlo o utilizarlo o hacer una paráfrasis, como él dice, dentro del proyecto de arquitectura. Yo agradecerle enormemente su presencia aquí y en esta conferencia y también, bueno, en la escuela durante esta semana. Y agradecerle también por lo que ha sido capaz de…. Bueno, es autor de 24 libros de arquitectura, monografías sobre Méndez de Arrocha, sobre SOM, catedrático de proyectos…. Bueno, una eminencia. Bueno, me callo ya y adelante. Hay muchos arquitectos que alternan la profesión con la docencia, bueno, y tienen una vida variada, ejerciendo la profesión, sobre todo, desde la perspectiva de la experiencia que adquieren. Y, bueno, y esto lo transmiten a unos estudiantes, lo cual es fantástico. Pero, en mi caso, no era exactamente así, sino que era ejercer la docencia, además, con un grado de implicación poco común. La verdad es que, a los treinta y pocos años, era profesor titular de proyectos y, a los treinta y siete, era catedrático. Quiere decir que yo había decidido jugar fuerte esa baza. Nunca había dejado de proyectar y nunca había dejado de escribir libros y de preguntarme sobre…. Me tocó vivir unos años muy malos. Me tocó vivir el final de la modernidad. Y eso fue un drama. Fue un drama, sobre todo, para alguien como yo, que está convencido que la modernidad es el episodio estético más importante de la historia del arte que ha habido y probablemente que habrá en todo lo que venga. Y ustedes dirán, cara, sí, es una intuición que yo tenía de joven. He dedicado mi vida a argumentarlo y, ahora que tengo setenta y dos años, estoy convencido de que acertaba con mi intuición. Bueno, la modernidad, en cambio, que es algo que los profesionales entendieron muy bien y sabían practicar, los críticos no estuvieron a la altura. No lo entendieron jamás. Y no lo entendieron jamás. Y cuando llevábamos quince o veinte años de arquitectura moderna, pues pensaron que ya era hora de pasar página. Bueno, que ya había que dejarlo porque esto, en realidad, la modernidad, quería decir, está cambiando siempre. Estupidez de gran tamaño. Porque algo que está cambiando siempre no es nada. Y si resulta que, como digo, es el episodio, bueno, como digo, y como en este momento pocos discutirían, ¿no?, es el episodio de la historia del arte más importante en el sentido de que es el que ha provocado más fecundidad y más diversidad y el que da más pablo a la subjetividad sin perder el sistema y el orden. Bueno, es una cosa absolutamente desconocida en la historia del arte. Pero, como digo, los críticos no estuvieron a la altura, no se enteraron. Y provocaron el abandono de la modernidad, cosa que ocurría a la vez que yo empezaba la carrera. Más o menos yo empecé el año 60, había empezado en Madrid en el 58, y en Barcelona estuve del 60 al 66. En el 66 prácticamente la modernidad ya no estaba de moda. Había que hacer otras horas. Pues, ¿qué? No nadie sabía qué. Buscaban alternativas que cada cuatro o cinco años iban cambiando, pero que no se acababan de consolidar. Pues, que en realidad lo que querían sustituir era algo de una gran envergadura. Bien, he escrito todo lo escribible sobre ese tema, por tanto, no voy a extenderme un minuto más. Bueno, pues, ustedes verán aquí, Skidmore, Owens y Merrill, las iniciales SOM, porque el título también tengo que decirles, yo tengo un sentido y el humor que me conocen y ya lo saben, pero esto de SOM y yo he pensado, a lo mejor te has pasado con este título, porque puede parecer que es una conferencia costumbrista, que SOM es una novia que has tenido, pues, no, SOM es Skidmore, Owens y Merrill, y yo, no es que soy un pretencioso que me pueda poner, ni he tomado whiskeys con ellos, ni los he conocido, la verdad, a ninguno de los tres. En cambio, son tipos sobre los cuales he publicado un libro y tengo material fotográfico, porque este libro es sin ni un texto, ya ven que ahí abajo pone, sin palabras, es una colección de libros que tengo, sin palabras, porque una de las paradojas es que yo, que he publicado, como decía Santiago, 24 libros y muchas docenas de artículos, sostengo que la arquitectura, como se aprende, no leyendo, sino mirando. Y esto a lo mejor a algunos les va a sorprender, pero lo digo de buena fe. Como también digo que de nada me hubieran servido estos 24 libros más las docenas de artículos más los cientos de conferencias, docenas de cursos que he impartido en mi vida, si eso no hubiera enseñado a proyectar mejor. O sea, yo lo que aprecio más de mí es la capacidad que tengo para proyectar. Y ustedes dirán, pues, qué suerte tienes, y con la crisis… No, yo un proyecto muchísimo, en tiempo de crisis todavía más, porque yo tuve la suficiente lucidez para dejarme la profesión hace 17 años. Y, como dije el otro día en Sao Paulo, dije, me dejé a la profesión para poderme dedicar a la arquitectura. Y los que habían allá aplaudieron, impresionados por la paradoja, una vez más, que me gusta usar de la paradoja. Dijeron, no es cierto. O sea, dejé de llamar por teléfono, dejé de asistir a reuniones, dejé de discutir precios contradictorios, dejé de ir a relaciones públicas para que me encargaran obras, para proyectar, es decir, para la arquitectura. ¿Y qué proyecto? Pues, proyecto todo aquello que me estimula la docencia. Por ejemplo, ya tengo un proyecto de tres manzanas en la Avenida Andalucía, gracias al curso que he dado aquí. Y por eso me encanta cuando me invitan a estas cosas, porque, aparte de lo bien que me lo paso, es los estímulos que recibo para proyectar. Bien, sirva esto de introducción para acabar de conocerme después de lo que ha dicho Santiago, que creo que ha estado bastante preciso. Entonces, ¿qué pintan aquí Skidmore o Winshamerio? Porque yo no tengo edad de hablar de otros, me he pasado la vida hablando de otros. Llega un momento que ya te gusta, no hablar de ti, porque hablar de mí tampoco me gusta, pero por lo menos mostrar lo que hago, o no sé. Pues, mire, de los SOM es de la poca gente que, aparte de mí, yo sería capaz de hablar y por eso estoy hablándole a ustedes de SOM. ¿Por qué? Porque al escoger a SOM como objeto de la conferencia, estoy diciendo muchas cosas que les iré aclarando poco a poco. Yo soy muy crítico, no con la arquitectura, con el uso que se hace de la arquitectura, sino con todo el sistema de producción de la construcción. O sea, y por tanto no voy a entrar porque no quiero aguar las fiestas, pero soy absolutamente crítico. O sea, me parece que es una cosa que está como esta, es decir, fatal, está por los suelos, porque se ha planteado mal desde el principio. A los arquitectos nos han puesto la guindita de, ¿queréis ser el palo central de todo el tinglao constructivo? ¿Queréis serlos? Sí, sí, fantástico. Pues, va, desplacemos el centro de gravedad de la construcción desde las constructoras, que había sido toda la historia, hasta el profesional arquitecto. Y de esa manera, por lo menos, tendremos un responsable de los problemas que pueden haber en las obras. Y esta era la auténtica contrapartida de la guinda que nos ponían de convertirnos en los centrales de la… Un papel que, en absoluto, estamos ni preparados ni dispuestos a asumir. Y, como dice un catedrático de construcción de mi escuela, los arquitectos del yo estamos en libertad provisional. Porque si supiéramos realmente la responsabilidad que tenemos con la legislación vigente, estaríamos llorando todo el día. Lo que ocurre es que, bueno, como las cosas no se caen porque decir que tienen vértigo los edificios, pues se van aguantando, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre con SOM? ¿Cómo entra SOM aquí? Mira, SOM, que es el nombre de tres tipos que se asociaron, Skidmore y Owens se asociaron al 36, en el año 36. Merrill se asoció después. Owens es la abreviación de Owinson, o sea, en realidad, debía ser un americano de origen danés. Y fundaron no un estudio de arquitectura, fundaron una ingeniería. Primera cosa. Fundaron una ingeniería porque estos pensaron que la construcción no era lo que la gente se pensaba. La construcción era algo serio que había que abordar realmente con medios. Y fundaron una ingeniería con 200 empleados, 200 empleados. No despachitos de esos de tres o cuatro estudiantes, con una secretaria y no sé qué, que es lo que hemos tenido casi todos, y con lo que vamos malviviendo, ¿no? No. Estos tipos se creyeron de verdad. O sea, estos tipos no estaban para hacer chalets, pequeñas bibliotecas en los pueblos o centros de asistencia primaria. No. Estos iban a hacer rascades. Estos iban a construir el mundo. O sea, estos iban a construir de verdad. Y fundaron esta cosa, que enseguida empieza a tener sucursales en sitios. Sucursales en sitios quiere decir, fundan, por ejemplo, en Chicago, pues enseguida tienen una sucursal en Los Ángeles, otra sucursal en Nueva York, una en París. O sea, estos tipos tenían cinco o seis en este momento, claro, cómo no. Tienen en Dubái. Estos tienen sucursales en todas partes. El otro día, leyendo el currículum de esta empresa, naturalmente los tres tipos estos murieron ya. O sea, esto se convirtió en una sociedad anónima, con un gerente, con tal. 800 premios han recogido. A mí no me impresiona nada los premios, porque dan premios a cosas espantosas. Seguramente, de los 800, 750, no se pueden mirar. Pero, ojo, 800 premios son muchos premios. Da idea de… Les diré otro detalle. Yo examiné hace 30 años a un mallorquín que había trabajado con ellos. Y no sé cómo en el examen dice, no, porque yo he estado con SOM. Hombre, he estado con SOM. Bueno, ¿y qué hacías allá? Dice, borrar. ¿Cómo borrar? ¿Y cuánto tiempo lo he estado borrando? Dice, año y medio. El tipo había estado un año y medio con una maquinilla, que iba quitando la tinta china, porque no habían ordenadores y no podías quitar las capas y todo eso. Y iba con un ordenador de estos. Habían ordenadores de tarjetas, ¿no? Y, por lo visto, cuando él llegaba allá, miraba y decía, mire, la sección tal, de la planta 14 a la 43, todo borrado. El tío cogía el aparatito y se pasó año y medio. Año y medio y viviendo con lo que pagaban por borrar. O sea, unos tipos que pueden tener a un tipo que estaba pendiente solo del proyecto final de carrera para borrar. Imagínense qué despacho, ¿no? Bueno, bien. SOM hacen cualquier cosa. Lo hacen perfecto. Todos hacen cualquier cosa. Los tipos tienen un ojo que nadie más tiene. Seguro que ninguna de estas cosas va a tener una grieta, ninguna de estas cosas va a tener una gotera. Y por eso tienen tanto trabajo. En Estados Unidos, cuando una persona cumple 38 o 40 años, ya no puede trabajar, porque ha tenido, como mínimo, un par de grietas en obras que hacen que la prima del seguro se la multipliquen por tres. Y entonces él ya no tiene dinero para pagar al año el seguro, porque va a pagar más de lo que cobra. Entonces, la gente, cuando tiene 40 años, se tiene que ir a despachos de otros. Lo digo para que vayan… Estos tipos van recibiendo de todos lados. Porque la prima de sus seguros son tan bajas respecto a la de los demás que ellos pueden… Son competitivos con cualquier otro. Otra cosa para entender qué son capaces de hacer esta gente. Hace muchos años ya me explicaron que usted va a encargarles un rascacielos, pero un rascacielos, no una torrecita. Un 50 plantas, 60, una cosa así. Y les lleva el solar, el plano, no sé qué, les dice más o menos el presupuesto del que usted dispone. Y le dice, bueno, pues muy bien, la semana que viene recibirá los plantas, los plantecimientos. La semana que viene. Porque ellos saben que cada día le cuesta un millón de dólares en los intereses del capital que le ha costado el terreno. Quiere decir, estos son unos arquitectos. O sea, es un estudio realmente dedicado a la construcción, arquitectos, ingenieros, tal. O sea, esto es en serio, esto va en serio. No es esta broma que nosotros estamos haciendo. Pero estos tipos resulta que por una de estas casualidades en los grandes años de la arquitectura, los años 50 y 60, y los dos o tres primeros 70, tuvieron unos jefes de proyectos buenísimos, concretamente uno, Gordon Banshaft, que había nacido a principios del siglo y murió más o menos en el año 90, que era el que les dirigía los proyectos que los han hecho famosos y los que hacen que yo me interese por ellos. Por ejemplo, en esta página de aquí, que hay esta cosa espantosa y hay esta cosa, pues, realmente cursi, y hay dos obras, dos fotos de la misma obra, que es una joya. Esto es el que recuerden la quinta avenida de Nueva York. Hay esta casita, que ahora, por cierto, es una tienda de modas, pero han respetado relativamente el edificio, no se lo han cargado del todo, ¿no? Bueno, pues esto es un edificio para la Manufacturer Trust Company, no sé qué, que es una joya y este edificio ha influido en la arquitectura contemporánea, pues, de los que más. Pasamos a otra página. Esto es el famoso Hancock de Chicago, un edificio, y al lado de esto, pues, bueno, podemos ver estas cosas de moda, que parece un concursillo de estos. Esto es la famosa Lieber House, un edificio anterior a mí, es prácticamente el primer edificio que se hace así con cristal de estas características, con una pantalla puesta encima de un basamento. Es decir, estos tipos hacen de todo, como en botica, ¿no? Y ellos ponen su epa ahí y tienen la honestidad o la distancia o no sé qué de poner en blanco y negro los vídeos buenos. ¿Por qué? Porque son de una época en la que no había foto en color todavía, ¿no? Bien, esta de aquí es el Sears de Chicago, es un edificio. Es decir, este es un edificio fantástico, es la biblioteca de libros raros e históricos de New Haven, de la Universidad de Yale, y no vamos a ver más ya. ¿Tiene usted una idea de quién son Skidmore o en San Merrill, no? Bien, claro, cuando hay que hacer en Dubái el Burst Dubái, que es un edificio que tiene un kilómetro de altura, naturalmente lo hacen ellos, claro. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién más sabe hacer eso? Lo saben ellos, con los cientos de ingenieros, con todos los medios que tienen. Fíjense qué planta, qué planta más curiosa. Es lógica, seguramente, la planta triangular, la estabilidad, todo. Pero realmente con estas habitaciones en forma de hueso de aceituna, realmente raro, realmente comercial, en el sentido de que, bueno, pero ellos saben que están viviendo cosas a unos tipos, que son unos incultos que quedan lo peor de Occidente, pero tienen muchas pelas de los dólares, y ellos siguen haciendo, ¿no? Y a ellos no les pasa. Ellos son capaces de hacer esto, que me parece mucho más espantoso que todas las formas mórbidas que podíamos enseñarles, que es como negar todo lo que habían hecho el resto de su vida. Pero es que ellos no son nada. Ellos son una empresa dotada de un importante know-how y que hacen lo que ellos creen que quiera la gente. La gente no quiere nada, las culpables somos nosotros. La gente, si tiene mal gusto, es porque nosotros lo hemos formado. No, nadie pide esta cosa. No hay ciudadano tan cretino como para pedir un edificio así. Eso se hace porque lo ofrecemos los arquitectos. Y eso tenemos que empezar a entenderlo así y no quejarnos de los promotores. Si los promotores nos piden eso, es porque alguien antes lo hizo. El promotor es incapaz por sí mismo de pensar una trocida así. Bien. Y otra foto para que acaben de darse cuenta de la maravilla de él. Y cuando se hace una cosa de estas tan vulgar como esta especie de torre, que nunca nos hará olvidar las fantásticas torres de Yamasaki, pues también son SOM. Porque, claro, si quieres quedar bien, encárgalo SOM. Porque sabes que te lo van a hacer bien. Y cuando te vas a la esquina del Columbus Circle, al final de eso, y ves esta vulgaridad, también es SOM. O sea que SOM está en todas partes. Pero quede claro, yo no hablo de estos SOM. Yo hablo de este SOM. Cuando los japoneses hicieron hace diez o quince años un número dedicado a SOM, yo no he visto ese número nunca, esto me lo ha traído un alumno, una de las páginas, escogieron algunas de las plantas, algunas, poquitas, ellos tienen muchas más, de los rascacielos que habían hecho en los años 50 y 60. Y esta es la página, según pone ahí en japonés, se pone los años 50 y 60, eso se entiende los números. Entonces, tú ves una cantidad de edificios que ves que son muy parecidos, parecidísimos. Es que un rascacielos es un núcleo y un cerramiento, claro. Parecidísimos y cada uno mejor que el anterior. Y cuando acaban los edificios, sí, a ver cuando los repitamos, si corregimos aquel desajuste que se produjo. Y a ver si cuando… Es decir, estos tipos, por pura lógica productiva, estos tipos recuperan la manera de producir la arquitectura de toda la historia. Estos tipos no podían estar con lo que decían los críticos, de si la originalidad, si no lo sé. Estos tipos iban a hacer gran arquitectura. Estos tipos iban a hacer arquitectura de verdad. Estos tipos no iban a perder el tiempo con tonterías. Bien. Cuando pasan 15 años, estos tipos empiezan a hacer tonterías ya. Muy bien hechas, pero empiezan a hacer tonterías. Esto es como empezar a criticar y decir, no, no, lo que nosotros decíamos antes era una estupidez. No, la estupidez es esto, pero cuando pasa el tiempo hacen más tonterías. Si ahora miramos las imágenes, y estas son las del principio, las de los años 50 y 60, estas son las de los 60, 70, y estas son las de los 70 o 90, ¿no? 90, 2000, ya. Bueno, yo, lo que me interesa es este tipo de aquí. Y este de aquí es don Luis, ya saben, don Luis Mies van der Rohe. Este es Gordon Banshaw. Este tipo acabó y se vino a Europa dos o tres años, después se fue allá, entró en SOM, pero estuvo dos o tres años, y se fue al ejército, al cuerpo de ingenieros. Y ahí hizo proyectos, no sé qué, después volvió a SOM, y este hombre, hasta que más o menos se retiró, que yo calculo que debía ser 70 y tanto, este tipo firmó y, es decir, dirigió las mejores obras que ha hecho SOM en el siglo XX. Y hasta tal punto, esto no es una suposición, que este tipo fuera el responsable estético de esas obras y el director del proyecto, que cuando, después del muerto, no sé quién, los familiares, han publicado un libro fantástico, que yo aconsejo a cualquiera que tenga el dinero ese y que se lo quiera gastar bien en un libro que vale la pena. Gordon Banshaw, letra grande y bajo, entre paréntesis, of SOM, es decir, de SOM. Quiere decir que un tipo que ha hecho una cosa en una empresa, que eran los que le ponían los medios, y consigue publicar un libro en el que su nombre sale así y SOM sale así, alguna cosa los abogados sabrán de la propiedad intelectual. Quiere decir que no es una hipótesis de que este fuera el gerente, no, este tipo era autor de los edificios. Naturalmente, llevados a la práctica con toda la ayuda que una ingeniería de ese tipo, excelente, puede tener. ¿Y esto qué es? Pues esto es que yo y habrán descubierto que, también por lo que ha dicho Santiago, que me tomo muy en serio estas cosas y que soy un arquitecto como los de antes, mayor de lo que aparento. Yo, cuando tú, cuando me llegaron estas plantitas de la revista japonesa, a mis alumnos de doctorado y alumnos de máster de Brasil, yo he estado un par de años en Brasil, yo les decía, oye, ¿quién se anima a estudiar las luces entre pilares de…? Porque, oiga, para hacer arquitectura, lo primero que hay que saber es las luces entre pilares. No creáis que hay muchos estudiantes que se empiezan. No, no, si no hacéis esto, no seréis nunca arquitectos, seréis pintamonos, haréis tonterías cada vez más feas. No, no, lo que hay que saber para hacer esta torre es a qué distancia están los pilares. Esto, cuando uno sabe de arquitectura, es lo que le interesa. Y me salió un argentino y me dice, yo lo hago, encantado. Se lo llevo a casa y empezó con esto, con el Google, tomando escalas gráficas. Más o menos, este edificio, por ejemplo, pues tiene estas luces. Y este edificio, en cambio, tiene estas luces. Este tiene el núcleo ahí descentrado, de manera que con esos cuatro pilares ahí centrales, pues hay una luz de 21 por 21. O sea, que tiene un espacio sin pilares de 21 por 21. Probablemente, el planteamiento de esta torre exigía unas luces así. Y este de aquí, que es un edificio muy conocido de Chicago, el Inland Steel, pues tiene luces aquí y tiene el núcleo fuera. Y, ah, qué curioso, ¿por qué han puesto el núcleo fuera? Sí, lo han puesto fuera porque se lo ponían aquí dentro y se quedaban sin despacho para oficinas. Entonces, las cosas son así de sencillas, ¿eh? El solar que tenían, si ellos metían eso dentro, no podían arrimarse a las orillas lo suficiente para hacer una torre que tuviera una parte aprovechable y dicen, pues, ¿sabes qué? Ponemos la torre fuera y hacemos una luz importante, 15 metros. Ah, pero en este sentido, seis. ¿Por qué? Claro, porque ya que esta carga es muy grande, no vas a hacer también la otra y empezar a jugar con flechas. Es un edificio todo de acero porque la empresa es de, lo vamos a ver después, este acero, el Inland Steel. Y este edificio, cuando tienen ocasión, lo repiten en otro sitio con luces no de 15, de 21 en este caso. Y siete, un edificio a otra escala, porque todo esto está perfectamente escalado. Con lo cual, se ve una de las lecciones que uno aprende de la arquitectura, que la forma no tiene escala. La forma se determina por las relaciones entre las unidades y, si la relación es correcta, esto lo puedes hacer a todas las escalas, que siempre será correcta la relación. Si tú sabes hacer una silla bien hecha, tú puedes hacer un edificio, puedes hacer una ciudad, con los mismos criterios que hace la silla. Lo malo es que no sabes hacer ni la silla, ni el edificio, ni la ciudad. Entonces, no haces nada. Entonces, por la vida, como un zombi, pues, repitiendo. Por ejemplo, cuatro edificios de SOM a la misma escala. Curioso, ¿no? Este de aquí, el que acabamos de ver. El John Hancock, ese de Chicago que hemos visto, que es así un poco afinado para arriba, cuando los edificios tienen una cierta altura, naturalmente, ellos tienen que ir haciendo los esbeltos para arriba, precisamente para ampliar la base. No es que los hacen pequeños por arriba, es que los hacen grandes por abajo, porque, si no, aquello se tambalea. Y este de aquí, que es la Liber, fíjate qué curioso, qué pequeño, ¿eh? Esto tiene una luz de 9 y 6, 9 y 6, 15. Mira, exactamente igual como este, por eso está. Y el Pepsi Cola, que es una maravilla de edificio. Todos nos lo vamos a ver, porque haría falta un cursillo entero para hablar de esta gente. Pero vamos a ver algunos. Ustedes se darán cuenta perfectamente quién son estos tipos y por qué a mí me interesan, y por qué yo he titulado la conferencia SOM y yo. No, también verán cuál es el partido que yo saco de su arquitectura, porque a mí las cosas, aparte de gustarme, me interesan. No es que, ah, ¿te gusta? No, no, a mí me interesa, que es mucho más que gustarme. A mí me interesa, me interesa porque aprendo, porque yo aprendo de la arquitectura, como durante toda la historia se ha hecho. Ahora se aprende de la creatividad, dicen. No, no, hay que aprender de la arquitectura. La maestra de la arquitectura es la arquitectura. Siempre ha sido así. Que yo me entere, eso no lo ha cambiado nadie. Miren, aquí tenemos el Liber House. Bueno, esto es una broma. La Marilín, la verdad, lo puse porque, dices, si estará bien el edificio que uno pasa de Marilín y se queda mirando el Liber, ¿no? Aquí enfrente está el Sigram, está el edificio de Míes. Este edificio, cuando haces una fotografía de la planta baja de Míes, siempre sale ese al fondo. Este edificio tiene cinco o seis años antes que el Sigram de Míes. Y es un arquetipo. Eso se ha convertido en un edificio que sirve para mil situaciones. Entonces, concretamente, Cristina Gastón, una profesora de Barcelona, discípula mía y colaboradora durante muchos años, dirigió una tesis de alguien que hizo mi doctorado, mi máster allá, de un profesor que ahora es director de una escuela en una ciudad de Colombia, sobre el tipo este de base y plataforma y pantalla. Solamente en Bogotá y Medellín escogió 48 edificios, hechos así. Alguna cosa pasa cuando resulta que hay 48, seguramente hay cientos, pero que tuvieran un nivel para él dedicar la tesis, escogió 48 edificios entre Bogotá y Medellín. Claro, ciudades que tienen esa estructura colonial cuadriculada de planta baja y piso y que de momento permiten más volumetería, y como los arquitectos aquellos años no eran animales de bellota como somos ahora, pues decían, vamos a seguir las dos plantas de la ciudad y vamos a poner la altura retirada y vamos a subir para arriba. Por tanto, es un arquetipo arquitectónico que en determinadas situaciones y en determinados momentos ha sido súper fecundo. Bueno, vamos a ver también. Ahí ya lo vemos sin que nos interfiera ninguna otra vista. Y fíjese qué sencillo, ¿no?, qué sencillo de entender aquello que dicen, el concepto. No, no hay concepto. Mire, es una caja que se agujerea, ¿por qué? Porque si no todo esto iba a ser muy oscuro. Pero la arquitectura es así de clara. Las cosas se hacen así. ¿Y por qué han abierto aquí? Hombre, porque si no esto van a ser 100 metros oscuros. Y ahí se va a convertir en un migitorio público, claro. Y esto está todo levantado para crear una especie de gran porche que rodea este gran vestíbulo que ahora vamos a ver. Estas son imágenes tomadas después. Este gran vestíbulo que era un gran vestíbulo, como ahora veremos en las fotos de la época. Aquí se ve el proyecto. Esto es la barra que está arriba. Aquí se ve el núcleo de ascensores. No está en el medio, claro. Está en un lado, no fuera. Pero de alguna manera está al final, porque si lo ponen en el medio no hay anchura para poner los despachos. Y aquí está el hall y toda esta especie de plaza portícada donde aquí hay un jardín, etcétera. Bueno, vamos a ir un poco. Esto, pues sí, efectivamente, con nueve coma tal y seis, sí, todo. Porque otro arquitecto de Barcelona también le pedí que me revisara, que menos, que revisara la de esto del otro, porque el otro lo había hecho con pocos medios. Y este tenía más medios, tenía mejor internet, toda la historia, más libros, la biblioteca de Barcelona. Y entonces este confirmó, en algunos casos, en otros casos, desintió de las luces. Pero, vamos, el trabajo es lo mismo. Era decir, a ver, la sistematicidad de la estructura. Fíjense qué maravilla el hall de este edificio, el hall de este edificio cuando se inauguró. Pero es que la cicatería y la… Esta cosa horrible de los capitalistas actuales, que en vez de ir al beneficio van a la acumulación, ha hecho que vamos a perder todo este espacio. Han puesto en una oficina bancaria. Pero es que es una cosa tremenda. O sea, una cosa que era ya patrimonio de la humanidad, de alguna manera. Esta foto no la puedes hacer ya. Ni esta ni ninguna que se le parezca. Todo esto de aquí, que era un vestíbulo de un gran edificio, pues ahora es una oficina bancaria. Es que es la mezquindad. Es que cómo se puede hacer arquitectura con estos tipos ahora. Es imposible. Estos tipos que encargaron esta cosa a Banshap, en este momento les haría cualquier matado, cualquier edificio impresentable. Claro. Porque es que ya ni cultura, ni honestidad, ya todo es igual, ¿no? O sea, todo es igual. Por tanto, estos tipos, el Banshap encontró un momento en el que ni los empresarios eran como los de ahora, ni las constructoras, tal, y efectivamente dio lugar a todo esto. Y por eso, esos son los grandes años, y la gente que entiende vuestra arquitectura siempre nos referimos a esos años como porque algo que hemos vivido de alguna manera. Yo incluso por edad me acuerdo de esas cosas, ¿no? Bueno, ven, ¿eh? Ven aquí los matices, ven ahí como este plano de vídeo se tira para atrás y aquí vuelve a salir para adelante y ahí siguen los pilares. Ah, es que aquí cambia del cuerpo abajo al cuerpo alto. Ahí no hay ninguna exhibición, ningún aparato, estas cosas horribles y horteras que ahora se hacen. No, no, ahí todo es matiz, pero todo está reseñado, todo está hábilmente. Bueno, estas son imágenes que yo hago a veces que me gusta, pues para ver, por ejemplo, pues esto, ¿no? El cuerpo bajo, el cuerpo alto, que pasa tangente, en cambio se refleja aquí, en fin, ya son virtuosismos visuales. Esta cosa de aquí, pues, es una imagen que no está en los libros, para ver el ambiente que hay en el cuerpo bajo y la importancia de esa luz que entra aquí, y que hemos visto en el plano. Bueno, yo esto no solo voy allá y lo fotografío y no sé qué, sino que esto yo me lo quedo, claro. Y cuando yo tengo que hacer un proyecto, pienso, fíjate, una plataforma y una torre, no, dos, siempre me he intentado lo de dos. Y entonces el patio, en vez de recortar aquí, no, entiendo la torre como, en este caso, como tangencia por un extremo del patio y la otra por el otro. Siempre me gusta este movimiento. Me gusta, no, lo hago porque lo he visto en los grandes arquitectos y lo he reconocido como un gran valor. Y entonces hice este proyecto, que después no me acabó de convencer, porque el hecho de que estas torres aparezcan de detrás, sin saber muy bien de dónde arrancan, se pierde algo importante de la LIBER, que es el plano y el cuerpo de arriba enrasado. De todas maneras, yo esto lo modelo, todo esto lo hago yo, ¿eh? O sea, yo no, yo como trabajo por la... Solo faltaría que yo tuviera también colaboradores. ¿Quién les iba a pagar? El Ministerio de Hacienda, no. Entonces, esto me lo hago yo personalmente. Yo manejo el ordenador, yo me hago los proyectos, yo hago los rendos, yo hago todo. Todo lo que verán en mí lo he hecho yo, personalmente. Y entonces, ah, esto es otra cosa. Entonces, reíce, porque no me da pereza, ¿eh? Y pasar horas. Y reíce el proyecto, y esto ya me ha gustado más. Y esto no tiene nada que ver con lo de Bansha. Pero esto, de alguna manera, es a partir de... Esto está estimulado por el proyecto de Bansha. Y entonces digo, no, no, ya, ya entiendo. Yo necesito una parte baja. En este caso no hace falta ni patio, porque las corujillas que hay por aquí todas tienen mucha fachada. Y entonces, lo que hago, eso sí, que me gustaba, es poner una torre tangente. Y son dos torres que tienen la misma estructura, pero tienen diferente cerramiento. Porque una es un hotel y la otra, y la otra... No, una es un edificio de apartamentos, de viviendas, y la otra es un edificio de oficinas. Y son torres que tienen el núcleo, como son pequeñitas, no son muy grandes, tienen el núcleo descentralo, lo tienen ahí en uno de los lados. Y las plantas bajas tienen los salones, tienen toda la historia y lo modelo, y, naturalmente, lo pongo en tres dimensiones. Y cuando tengo este elemento ya, con el que puedo contar para otros proyectos, cuando, por ejemplo, se me ocurrió hacer un proyecto para la Plaza de las Glorias de Barcelona, que es una de las últimas tropelías que se han hecho en Barcelona, que ha sido derribar este anillo circulatorio que resolvía perfectamente el problema circulatorio y hacer un proyecto para convertir todo esto en un parque. O sea, el núcleo donde se juntan las tres avenidas más importantes de la ciudad, la Diagonal, la Gran Vía y la Meridiana, resulta que va a ser un parque. Una cosa surrealista. Nunca en ninguna ciudad del mundo mundial donde se juntan las tres vías más importantes se hace un parque con árboles y laguitos. Bueno, pues allí se hace un parque con árboles y laguitos. Cuando tenían la ocasión de hacer un centro de negocios que no había otro en Europa. Ah, pero eso ni se les ha ocurrido. Naturalmente yo no me presento al concurso. Esto lo hago para la docencia. Lo hago para mis amigos. Lo hago para ustedes. Esto no hago para la ciudad. La ciudad ya tiene sus propias lógicas. Eso no. Y entonces yo, ¿yo qué hago? Pues, mire, lo que hago es muy sencillo. Extrapolo la lógica de cerda. Voy aproximando las manzanas hasta el anillo. El anillo que tiene dentro tres hectáreas y media. Ahí dentro pongo dos torres de vidrio para cuatro mil coches, cuatro mil coches, gestionados por computador, porque esto está a la entrada de una ciudad, otro en otra entrada y otro en otra entrada. Se quedan doce mil coches de la ciudad. ¿Se imaginan Barcelona con doce mil coches menos? Bien, ¿no? Pues esto no se lo ocurre a nadie. Ganan el dinero en árboles, pero esto no. Y aquí pongo un centro de negocio con un palacio congresos, todo lo que hiciera falta para entendernos. Quien conozca París, la Defance, que está ya al final, metida en L'Etoile. Imagínense la ocasión de poder tener en Largo el Triunfo, en L'Etoile, tener una Defance. Es fantástico, ¿no? Porque esto en este momento es un descampado. Bueno, es una cosa sin construir. Ahora ya no. Ahora ya han derribado ese anillo que ha costado doscientos millones de derribar, o sea, de desmontar toda la historia, y se gastarán no sé cuántos más haciendo un paso inter... Bueno, etcétera. Bueno, pues cuando yo tengo que hacer esto, yo como ya tengo ese edificio que ustedes acaban de ver, entonces yo ya puedo abordarlo y tengo otros edificios. Y cuando quiero hacer el render para ver cómo hubiera quedado este centro urbano de Barcelona, pues ya puedo hacer esto. Y en el fondo, esto no tiene nada que ver con Banshaft, no tiene nada que ver, pero resulta que lo ha estimulado probablemente, no lo sé, yo no lo voy a hacer en el subconsciente, lo ha estimulado probablemente, pues la visión o la experiencia en algunos de los edificios de Banshaft que yo he fotografiado en mi vida. Pero yo insisto, las cosas yo soy... Y aquello de... Y aquel primero con los patios y no sé qué, dije, ah, pero lo que voy a hacer es llevarlo a fachada y llevarlo a fachada. Si aquel al final no me acababa de convencer porque no llevaba fachada, porque eran dos torres cuadradas y por qué no lo hago apaisado y hago una pantalla y lo llevo a fachada. Ah, y sí, sí, lo llevo a fachada y entonces sí que aquí hago un hotel y un edificio de oficinas. Y ensayo otro sistema de control solar que ya verán el hotel aquí con toda la cosa y el edificio de oficinas. Y ensayo un sistema de control solar mediante unas heles de hormigón. También puede ser de un material plástico. A mí me gustan mucho los plásticos, los plásticos de calidad, por supuesto, que cuando quieres que te hayan vistas son plásticos transparentes y que filtran y dirán, ah, y cuando no hay, los ángulos, ¿qué pasa? Que ahí el sol no calienta, sí, el sol calienta ahí, pero las correderas que cierran el edificio, un vidrio es transparente y otro es de baja emisividad, es decir, transparente, pero que filtra los enfrarrojos. Entonces, cuando es verano, se pone el de baja emisividad donde no hay heles y cuando es invierno se pone el otro, o sea, que no está todo controlado. Y de esa manera ahorra usted cantidad de millones en refrigeración. Porque es que si el de un arquitecto tiene que hacer algo son cosas de estas. Digo yo, ¿no? En vez de ir por ahí a salir en las conferencias de sostenibilidad. No, no, tiene que ser sostenible esta cosa homogénea que la valoramos al principio, porque llega un momento que ya estás un poco harto de ver manzanas y manzanas y manzanas, sobre todo a medida que nos aproximamos a la actualidad donde la construcción ya no es homogénea y entonces ya no es la calle Marqués de Lario, sino que ya cada casa es de una manera. Entonces, yo la ensanche muy bien mientras hay coherencia, mientras es el Marqués. Cuando las cosas empiezan a cambiar ya no me gusta la ensanche. Entonces, es un desastre. Bueno, pues, entonces nos podemos aproximar, podemos ver ahí cómo se va construyendo todo eso, podemos irnos al lado, podemos irnos al lado, y esto no tiene nada que ver con lo que son. Pero fíjense, de una cosa de ellos sí he estirado la cosa. Y al final, también, cuando yo aumento mucho la densidad de una manzana, pues, automáticamente propongo un parque al otro. Claro, más faltaría. No se trata de decir «Ah, no, no, es que a mí me gusta lo alto». No, déjese a usted de lo que le gusta. ¿A usted qué densidad está utilizando aquí? Pues, la densidad como el resto. Y digo una cosa, la densidad de Barcelona es de las más altas del mundo, la de Llen Sánchez. 350 vietas por hectárea. Barbaridad. Barbaridad. Y lo bien que lo asume la ciudad. Ahora, en torno a 150, vamos bien, menos de 100, insostenible. Lo digo para la gente. «Ah, es que a mí me gusta baja densidad, cosas y tal». No seamos irresponsables. Haga números. Esta gente va a poder pagar los que barran la calle, va a poder pagar la fibra óptica, va a poder pagar que le revisen las aderas. No, pues, haga números. Yo no entiendo mucho de urbanismo, porque los urbanistas siempre dicen que por bajo de 100 o 120 viviendas por hectárea una ciudad no es sostenible. Bueno, hemos visto, pues, un edificio de ellos, el Lieberhaus, uno de los edificios emblemáticos, tal, y, de alguna manera, un eco en mi producción. Vamos a ver otro, el England Steel. Yo les había prometido que lo íbamos a ver después. Este es un edificio también súper conocido. Claro, es que son edificios que no puedes ignorar, porque si lo ignoras, pasas por tonto, porque es que esto lo conoce todo el mundo, todo el mundo que entiende de esta cosa. Entonces, es que yo no lo sabía. Pues, oiga, pues si no lo sabía, usted devuelva el título, porque es que esto tiene que saberlo. Hay cosas como un médico que no supiera lo que es la temperatura. Pues mal, ¿no? Este es un edificio que ellos lo enseñan así. Ellos tienen fotógrafos buenísimos y muchas veces comentábamos con Santiago que no prestan bastante atención al entorno, porque ellos poner un edificio bien lo ven normal. Bueno, ¿cómo lo vas a poner mal? Si ellos lo saben. Y ya lo ven, ¿no? Todo de acero. Esto es la torre y esto es el... Bueno, estas son fotos ya que he hecho yo. Porque cuando hay color, pues hay que ver el color. Cristal Verdoso, esta cosa, toda esta perfilería, fíjense ahí, todo revestido de acero. Y los detalles que me gustan. Fíjense, esta gran viga que hay aquí, que da rigidez a toda la cosa, revestida, naturalmente. Siempre me gusta decir aquello de Shilling. La arquitectura es la representación de la construcción. Porque la gente dice, oiga, si tiene esta viga aquí, ¿cómo es que la envuelve? Hombre, ahí le pagan por hacer una crítica visual a lo que hace el constructor. Si él, sencillamente, pusiera directamente lo que pone el herrero que suelda, tenía que devolver los honorarios, ¿no? Y cuando veamos esta esquina de aquí, que para sujetar estos vidrios tenía suficiente con este perfilu, y el tío le pone toda esta moldura, sí, sí, lo digo así, toda esta moldura de acero inoxidable, entonces, ¿qué ocurre? Ah, pero es que esta moldura de acero inoxidable es esta. ¿Ustedes se imaginan lo que sería este edificio con el angulito ese puesto ahí? O sea, esta arquitectura que la gente dice, si esa arquitectura es racional, esa arquitectura visual, ¿qué dicen racional? Corrijan el adjetivo. Esa arquitectura visual, la arquitectura visual es esta, no es esa mórbida y blandenga de ahora, esta es la arquitectura visual, lo que pasa es que es la arquitectura de gente preparada con una visualidad educada, claro, la arquitectura visual es esta, el tipo que sabe exactamente la entidad de la sombra, el tamaño del perfil, esta es la arquitectura visual, el tipo que sabe controlar todas estas entregas, eso es la arquitectura visual, ¿no? Imágenes las que queráis, todas estas son fotos mías, algunas que aparecen en el libro ese, otras que no aparecen porque, como digo, tengo, y, bueno, y son fotos de hace 15 años, porque ahora en Estados Unidos no te dejaré entrar a un vestíbulo para hacer fotos ni loco, vamos, se piensan que vas a tirar una bomba y que vienes de Al Qaeda, o sea que, pero en aquel momento sí, hace 15 años sí que podías hacerlo, y entonces entrabas y podías hacer las fotos y veías esos vestíbulos fantásticos de Bansha, bueno, de son, bueno, y este, este es el, la foto es excelente, es una foto trucada, claro, pero yo no sé quién es el fotógrafo, pero es una maravilla, esto es el sur de Manhattan y esto es el Chase Manhattan Bank, y esta foto, pues consiguieron que la foto tuviera ese brillo, hoy día sería tirado con un Photoshop para hacer eso, tú envuelves, seleccionas todo eso y le das brillo y ya está, y la tienes hecha, pero en aquel momento, bueno, y estarán de acuerdo conmigo y el tipo se lució, tú ves ahí, bueno, es un inicio que todavía hoy, todavía hoy, incluso cuando estaban las torres vigentes, que eran mucho mayores que esto, el edificio tiene 50 plantas, no crean que es una cosita, pero esto, su presencia irradia, o sea, calidad, o sea, es un inicio que, bueno, pues este, esto ya son fotos mías, el Chase Manhattan Bank, es un inicio en el que ellos no empiezan, sino que ellos siguen poniendo los pilares fuera, porque ellos han aprendido en el anterior que poniendo los pilares fuera dejan la fachada tersa y no les altera lo de dentro y consigue un efecto estría vertical que da estabilidad visual al edificio, 50 plantas no es cualquier cosa y no se trata de poner un plato encima al otro y decir, mire, pongo 50, no, no, la cosa tiene que aguantarse y tiene que ver que se aguanta y tú tienes que entender que aquello realmente tiene estabilidad y con esto lo entiendes, os juro que lo entiendes, que aquello tiene estabilidad, ¿eh? Bien, entonces son fotos que he hecho allí cuando he podido, porque en el último viaje estaban de obras y no se podía hacer nada y la planta, mira cómo llega eso abajo, ¿se parece mucho al lino en el estilo? Claro, se parece muchísimo, es igual, no es que se parece, pero que estos tipos son arquitectos de verdad, los arquitectos de verdad si pueden, hacen siempre lo mismo, son los matados los que cada vez cambian, eso no se han dado cuenta en la historia, pero desde los egipcios, ¿eh? Estos tipos hacen esta cosa y hacen esos espacios interiores que los ves y dices, pero ¿cómo es posible? Pues bueno, pues el proyecto este, en realidad aquí pasaba una calle, aquí pasaba una calle y ellos cedieron parte del solar a cambio que les dejaran esto es público, aunque es privado el resto, ellos dejaron el uso público de esta calle y no construyeron aquí y ofrecieron a la ciudad una plaza, en Nueva York las cosas van así, tú quieres hacer 50 plantas y te dicen, bueno, ¿pero a cambio de qué? Pues mira, a cambio le hago una plaza, le pago una escuela y además no sé qué más, ah, pues muy bien, haga usted 50 plantas, o sea, hay una especie de compensación que bueno, que si se hace bien, pues está bien, ¿no? Y si se hace mal, pues mala suerte. Pues este tipo, esta es la planta de, por ejemplo, fíjense, esta planta en la que hay una curgía aquí de 12 y una de 15, qué raro, ¿y por qué no las hacen iguales? Hombre, porque ellos saben que en los despachos hay directivos y hay oficinistas y por tanto, en 12 ponen unos despachos cerrados, ponen las secretarias aquí delante, aquí está el núcleo de comunicaciones y después aquí hay un landscape office donde se ponen los oficinistas. Pero es que si tú haces un edificio de estos y no sabes eso, ¿qué sabes entonces? Naturalmente, aparte de estos pilares que vemos fuera, hay pilares dentro, ¿cómo iban a hacer 15, 10, 25 y 12, 37? ¿Pilar 37 metros? Eso es evidente que no, que vamos, hubieran necesitado dos metros y medio de canto y no era el caso. Ah, pero es que estos tipos no solo hacen edificios fantásticos por fuera, mira el edificio por dentro, mira el edificio por dentro, ¿eh? Mira las fotos de la época, claro, mira el edificio por dentro. Esta está tomada hace poco con un teleobjetivo lejos y es que por allá por donde vas, si tú sabes mirar, tú ves el Chish Mahatambang, te aparece, eso está hecho desde el oeste, desde el otro extremo, tuve que aproximar mucho con el zoom, pero es que es una, un edificio monumental, es una referencia absoluta, ¿eh? Bien, este dirán, ¿y esto a qué viene? Esto es el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, que lo hicieron, pues, toda una serie de arquitectos que ahora ya están muertos todos, pero que todos, el año 38, 39, entonces eran muy jóvenes, desde Nimaier hasta Lucio Costa, todos esos, habían hecho un concurso, había ganado un edificio académico, así, como medio estilístico y tal, y entonces ellos que estaban en plan muy moderno, hicieron presión en las autoridades para que no tiraran adelante el concurso ese y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estos tipos estaban en contacto con Le Corbusier, y dije, hombre, pues nosotros buscaremos el patrocinio de Le Corbusier y él nos va a ayudar, los años 30, eran años equívocos, en la arquitectura no se veía muy claro si iba a ganar la moderna o la otra, porque si ganaba la guerra Hitler, la cosa, o sea, que no estaba nada claro en los años 30. Y me dijo un estudiante mío de Sao Paulo, me dice, profesor, ¿qué opina usted del Ministerio de Río? Y yo le dije, no sé, vamos a ver, hace 12 años que lo vi, media hora, y la impresión que me dio, pues está bien, no sé, pero eso supongo que tú quieres que te diga alguna cosa más, y te digo eso, no te sirve para nada, tú me quieres tirar de la lengua, y, hombre, sí, me gustaría que usted me explicara, y dije, pues mira, déjame que esta noche en internet lo mía, y te diré lo que me parece, porque yo la verdad no me acuerdo, vi aquello que ves, como aquel, ¿no?, que iba a ver una película, y le dices, ¿qué te ha parecido la película? Y dice, no, es que cuando fui a ver esa película todavía no era crítico de cine, entonces no sabía, pues ahí pasó lo mismo, yo fui a ver esa película en horas de recreo, ¿no?, no, bueno, entonces me fui a casa y miré aquello, y, bueno, pues recordé, lo vi peor que la imagen que tenía, ¿no?, porque, pero, pero claro, el año 38 y unos chavales de treinta y tantos años, o sea, tampoco vas a pedir peras a lomo, pero por ejemplo estos pilares hay puestos, esto me pareció raro, me pareció muy raro que este forjadote sea techo de aquí y a la vez sea techo de aquí, o sea, que el edificio como se deformara, me pareció raro, y luego esta fachada de aquí pues es toda de vidriada porque es la cara sur, que allí no hay sol, y la cara norte toda cerrada con unas lamas, o sea, me pareció exageradote, ¿no?, esta es el plano, una cosa que no me gustó también es que la barra esta se hiciera grande y se convirtiera en un teatro, la propia barra, no sé, la idea esta te gusta, ¿no?, la planta va, pum, girarla, y entonces dar, tampoco me gustó que hubieran tantos pilares y tan apretados en la planta baja, pero claro, los años treinta tampoco tenían los medios, ah, pero es que Le Corbusier les mandó un dibujito, este era un dibujito que había publicado Le Corbusier donde el ministerio de Río estaba, en realidad estaba esbozado, estaba hecho, esto era el dibujo de Le Corbusier, que Le Corbusier como no perdía ocasión para hacer didáctico, decía, fíjese, esta es la solución tradicional con una manzana para entendernos como en Barcelona, una manzana cerrada y esta es la solución moderna en la que usted pone prácticamente la misma edificación o a lo mejor un poco menos, pero que bien, que transparente, todo, bueno, él les mandaría este dibujito y alguna cosa más y ellos lo, bueno, entonces yo pensé, ¿qué le dices a este tipo? ¿Sabes qué? Vas a hacer un proyecto y no enseñas el proyecto. Ustedes dirán, ¿qué tipo más raro? Sí, soy un tío raro, yo prefiero hacer un proyecto para explicar a un tío lo que piensa en un edificio que decírselo de palabra y eso que como ven tengo bastante facilidad de expresión, no, pero es que soy arquitecto y eso sí que no puedo sufrir, entonces yo aprovecho cualquier ocasión para, y dije, voy a hacer un proyecto yo, a ver cómo hubiera hecho ese edificio yo, con el punto de partida idéntico, o sea, yo cojo un edificio, le paso otro por debajo, le paso por debajo, lo ven cómo pasa por debajo, aquí no hay ninguna confusión, le pasa por debajo, le pasa por debajo, que se que limpio pasa, naturalmente pongo los pilares a un extremo y otro, por medio no pongo, porque estamos en el 2012, era entonces ya, me voy detrás, yo saco el edificio que había pasado, no lo deformo para hacer el teatro, el teatro lo hundo aquí, hago una gran cubierta con unos talosías aquí para, esto no quede oscuro, y hundo el teatro para que haya transparencia aquí, o sea, en realidad, ven ahí, hundo la sala de actos, con lo cual la sala de actos puede tener un uso independiente de esto sin necesidad de alterar el funcionamiento del ministerio, porque tiene un espacio de foyer exterior, que allí el clima es muy benigno, y tiene todo este porche para pasarse el rato, me voy al otro lado, saco aquí, etcétera, ¿no? Pero, y cuando tengo que cerrar el edificio, como los arquitectos de los años 50 y 60, el barril de petróleo valía un dólar, y ahora vale 150, y ahora que está barato, porque ha valido mucho más, y por tanto, no se puede utilizar siempre la energía para enfriar los edificios como ellos creían, y por tanto, no protegían los edificios del sol, y yo sí que los protejo, no porque sea ecologista, no, porque no soy tonto, y entonces, pues, yo quiero proteger mis edificios, pensé, ah, mira que bien, yo pongo los pilares fuera, como bancha, claro, me parece obvio, ¿no?, para que tengan canto, para que tengan energía, hago unas vigas importantes que me cogen, me parece que eran 12 metros de luz, muy bien, y esos pilares fuera, que en el Chase Manhattan están perfectos, pues mira, por donde yo los voy a poner ahí arriba, una especie de gafas de sol, un vídeo de baja emisividad, que me va, con la intundación del sol, me va a proteger de dentro, y ese edificio, por lo menos, no va a calentarse más de la cuenta por insolación, va acá, entonces lo llevé, naturalmente no el render este, esto está muy elaborado, está hecho en mi casa, cuando volví a Barcelona, yo con esta cosita pequeña que llevo de 12 pulgadas, yo había hecho, en SketchUp, había hecho, el programa, digamos, el avance arquitectónico más importante desde Leonardo da Vinci, sin ninguna duda, yo había hecho el edificio en SketchUp, o sea, con línea, con perspectiva línea, y entonces, lo llevé allá, y el tipo aquel se quedó con los ojos a cuadros, pensó, pero, y dije, no, mira, yo lo que pienso es esto, es decir, ¿qué quieres que te diga? Pues está muy bien para estar hecho por una gente joven, está muy bien para estar hecho el año 38, pero a mí lo que me interesa es que esto, hoy día, yo lo haría así, ¿se dan cuenta? Es otra manera de ver las cosas, ¿no? Yo aprovecho todas estas cosas, probablemente, no sé si les he dicho, sí que he dicho, yo me dejé la profesión hace 17 años para dedicarme a la arquitectura, yo, para mí, dedicarme a la arquitectura es eso, es proyectar, que es lo que la profesión no me dejaba hacer, entonces aquí, imagino que se ve bien la solución, se ve bien la solución en la que hay este vidrio con un marquito de acero, de aquí hay un tirante que aguarda este otro cuarto, este es un quitamiedo, realmente, porque aquí se sale solo para limpiar, esto no es una terracita, aquí se sale solamente para limpiar los vidrios, a mí me horroriza esto de que se cuelga un tipo allá y se puede caer, no sé, sale, corre las correderas, etcétera, ¿no? Y cuando hay gente, pues es así, y desde dentro, pues tienes esa, o sea, los ideales de la transparencia como el que más, yo no quiero hacer las cosas menos transparentes, lo que quiero es que además no haga calor, claro, y esto se consigue, pues así, poniendo esos filtros. Bien, o sea que son, hacen unos edificios fantásticos, rascaciel, no sé qué, mejor que nadie, sí, pero, pero, pero eso es arquitectura comercial, es el argumento de los críticos, ¿no? Eh, son arquitectos comerciales, esto ya se sabe, el capitalismo, no sé qué, vaya, por favor, pare, pare, las observaciones no han de ser morales, han de ser estéticas, si usted quiere poner pegas, póngame pegas estéticas, no son, sí, pero, ah, edificios así, más pequeños, más bajitos, vamos a ver edificios de otro tipo, vamos a ver edificios bajos, de esos que parece que no, mire, esto de aquí, es un edificio que cuando se proyectó, todo este cuerpo se ha añadido después, ahora verán los planos, que esto no estaba, en realidad habían cuatro patios, y esto es una empresa de seguros, que le encargan a estos tipos, que todas las obras importantes, prácticamente, las hacían ellos, en un paraje, como ven, impresionante, con lagos, con tal, les encargan este proyecto, aquí falta todavía este total, acá este proyecto, donde aquí están los directivos, y aquí está el comedor, el comedor de los empleados, y aquí, pues, bien sencillo, curugía al exterior, servicios, que no necesitan ventilar, porque tienen ventilación mecánica, curugía al interior, patio, curugía, servicio, curugía, patio, curugía, y eso, a mí no me lo ha explicado nunca nadie, y es el ABC de la arquitectura, que después de hacer dos curugías, tienes que hacer un patio, si no quieres que la segunda esté oscura, es así de elemental, esto no lo sabe nadie, no sé por qué, no he caído, que esto, que eso es así, estos tipos, un edificio, inmejorable, este edificio, ha servido de referencia, para hacer cientos de edificios, landscape office, edificios abiertos, bueno, programa, lo que quieran, podemos este, lo cambiamos, cambiamos esto por un hospital, quitamos, no sé qué, hacemos un ayuntamiento, lo que quieran, porque tiene la máxima versatilidad, porque el edificio tiene la máxima universalidad, y ahí se puede poner cualquier cosa, y luego, naturalmente, la calidad, los cerramientos, y tal, eso, se le supone, como la, como la, ojo, y esto, sí, son unos arquitectos comerciales, me gustaría ver los arquitectos llamados cultos, si eran capaces, de hacer cosas con esta sensibilidad, me gustaría saber si son capaces de crear estos espacios, y crear estas imágenes, este tipo era, para mí, el mejor arquitecto del siglo XX, y lo digo bien, porque, Mies, la Corbusiesto, nacieron en el XIX, de los nacidos del siglo XX, sin duda, Gordon Bansha, un tipo que la mayoría de la gente no sabe ni quién es, pero, como ustedes han visto, se entrevistaba con los presidentes, hacía de jurado con Mies van der Rohe, en concursos de verdad, no de bibliotecas de pueblo, han visto ustedes cinco edificios, de treinta plantas detrás, ¿no?, pues, ese concurso, estaban ellos entendiendo para, eso eran concursos, cuando realmente, la arquitectura, por una parte, tenía convenciones, que, que permitía comparar, no como ahora, que es imposible valorar un concurso, porque cada estupidez es más grande que la otra, en aquel momento, las cosas eran parecidas, y tú podías saber cuál era buena, y cuál era mejor, y cuál era peor, pues, este tipo, que nadie sabe ni el nombre, en cambio, se saben los nombres de los últimos matados, que funcionan por ahí, este tipo es el autor de todas estas cosas, capaz de hacer estas oficinas, claro, para esto, no nos engañemos, hace falta tener eso, un centenar de ayudantes, claro, y tener un ingeniero de no sé qué, y uno de acústica, y uno de no sé qué más, cosas que ni Mies, ni nadie, todos ellos han tenido, eso es verdad, este tipo ha trabajado, unos medios que nadie más ha trabajado, pero bueno, ha trabajado y ha hecho estas cosas, el hecho es este, vamos ahora a quitar remérito, porque ha tenido, y este otro, más bajito, todavía más pequeño, que es una compañía aérea, mira qué sencillo también, crujía servicios, crujía patio, crujía servicios, crujía patio, lo vais a ver, mira qué sencillo, en este caso sí, que controlo el sol bien, yéndose metro y medio para adentro, con el cerramiento de cristal, o sea, la propia estructura, que la pone fuera, evita molestarle, el uso de la planta, y quitarle versatilidad a la planta, y a la vez, le hace de brisoleí, la propia estructura, más sencilla que esta planta, es imposible de hacer, y mejor también, exactamente como la otra, claro, que estos tipos son importantes, estos tipos hacen arquitectura de verdad, estos pasan a la historia, estos son los que trabajan para la historia, no trabajan para la revista, estos trabajan para la historia, y estos edificios, cuando los ves una vez, es que no los puedes olvidar, porque hay mil veces en las que tienes la ocasión de hacer un proyecto así, naturalmente que aquí al final está la dirección, no le ponen la barra de servicios como aquí, sino que la ponen así y así, hacen salas de juntas, hacen las recepciones, naturalmente, estos tipos no es que el programa se lo saltan, estos tipos saben que un edificio de este tipo, tiene una parte de dirección singular, unos despachos especiales, que se lo dan por escrito, y una parte de oficinistas, que más o menos pueden andar cambiando, y te hacen un edificio para esta cosa, bien, pues este edificio resulta, y estos patios generosos, fíjense que aquí hay visión, es casi mejor dar al patio que dar afuera, a pesar de que, bueno, pues cuando yo hice una biblioteca, no tuve que hacer que nadie me lo encargó, pero decidí hacer una biblioteca, y lo hice irritado, porque se había fallado el concurso de una biblioteca provincial de Barcelona, unas cosas que prefiero ni siquiera comentar, pensé, no debe ser tan difícil hacer una biblioteca, yo nunca había hecho ninguna, pues, claro, una biblioteca en principio no es algo que vas buscando ventanas para que te entre luz, las buscas a luz por los patios, y de las bibliotecas que he visto, la de Jacobson, la de Rodobre, no es que tengas nada que ver con aquella, pero, bueno, pues, sin querer, te vienen los proyectos de Soma a la cabeza, claro, te vienen los proyectos de Soma, pues aquí pones unos, la dirección, o los despachos, para hacer seminarios, y hacer no sé qué, aquí en unas esquinas, en una están los aseos, en la otra están las escaleras, que van al sótano, aquí unos ascensores para subir arriba, que están los lectores, demás, de eso, y tres patiejos de nada, porque es pequeña, pero suficiente para tener el ambiente que vais a ver enseguida, y el edificio es curioso, porque tiene esa ambigüedad, que lo puedes ver como un edificio con tres patios, o lo puedes ver como un anillo, dentro del cual hay dos patios, hay dos edificios separados por patios, el edificio tiene esa cosa que a mí me gusta, a veces una cierta ambigüedad, dentro de la claridad formal que veis, bueno, pues estos que había quedado muy mal, el cortén que había puesto ahí fuera, tampoco me gustaba que fuera cortén, y lo he hecho en blanco y negro, porque me parece que se ve mejor, cuando entremos dentro ya lo vemos como era, todo esto son los patios, esto es la luz que entra por los patios, pero si tiene solamente tres metros de altura, tres metros, es el ambiente ideal para leer, claro, y la transparencia, tú estás viendo prácticamente todo el lancho de la biblioteca, y los laterales, pues bueno, ahí para las revistas, toda la historia, y cuando vamos a estos patios, pues con unos chopos ahí metidos, bueno, ya veis. O sea que, de qué manera, y esta biblioteca, cuando después la pruebo en mi ciudad, la pongo en una manzana de Alen Sánchez, y ha quitado el cortén y la he hecho con una plancha blanca o lo que sea, pues esta biblioteca, de nuevo, junto con un, aquí pongo un edificio administrativo, aquí pongo una pequeña galería de arte, pues dices, hombre, esta ciudad que tuviera unas cuantas manzanas así, yo creo que le daría, le daría marcha, ¿no? Y le daría. Bien, Gordon Banshaft, yo creo que no tenía hijos, no tenía hijos, no sé por qué, porque me parece que cedió los cuadros y tal al MoMA, y si hubiera tenido hijos, él tenía, en esta casa que vamos a ver, tenía unas colecciones espectaculares, era un tipo de su importancia, que había conocido de tú a tú, pues a Picasso, a Miró, a no sé quién, a todos, porque debía tener regalos, ya veréis, de Corbissé, y esto lo cedió el MoMA, y eso me hace pensar que no tenía descendencia, y también me hace pensar que no tenía descendencia, que se hizo esta casita así de pequeña, en la casita, pues es, es un tipo que ha hecho todos esos rascaceros, 50, 60 plantas, cuando se hace para su mujer una casita, se pone una pared, otra pared, que tienen arriba una correa de hormigón, que le permite abrir aquí por medio, porque aquí se va a poner una sala, en un extremo se va su dormitorio, un vestidor y un baño, y aquí un trastero, en el otro lado pone una cocina, los invitados, que ponen un armario en medio, y con dos camas, como hubiera hecho Mies, y aquí el otro baño, eso es la casa que se hace, el gordo en baño, eso sí, frente a un lago, en un paraje fantástico, mira la casa, la casa iluminada por ahí, cubierta con vigas pi, de manera que tú tienes una entrada de luz resante por arriba, el gran boque que tienes, la sala de estar, como recordáis, toda la fachada, toda la sala de estar está abierta, y después las testas, claro, porque como son dos paredes, las testas no necesitan para nada, porque la cobertura va en este sentido. Bueno, esta es la visión hacia el río, que tiene de la casa, esta es una imagen en colores de la casa, y ves al angelito lo que tiene dentro casa, o sea, sí, todo, bien, aquí está la casa, esta foto fantástica, porque está la construcción de la casa, la arquitectura, no lo olviden, es la representación de la construcción, esto no es travertino, esto es travertino lo que vemos, lo que dentro es un bloque de hormigón, claro, no iba a ser una pared travertino, está revestido, y esto aquí es hormigón, y esto son las vigas pi de hormigón, son apoyadas directamente sobre los hormigón, y estos son unos perfiles de aluminio, de acero impecables, que le cogen todo el lateral de la casa, y este es Bainshaft, con su señora, de visita de obras, ya ven que esto es muy parecido a una visita de obras que podemos hacer cualquiera en un chalé para nuestro tío, ¿no? Esto es lo que queda de la casa, yo no sé si esto lo dio también al moma o qué, en la humanidad, ya sabemos que somos capaces de movernos por cualquier chorrada, pero esto lo han derribado para hacer cualquier barbaridad, ya no existe esta casa, pero bueno, nos quedan las fotos, ¿no? Como aquel, nos queda París. En Sao Paulo yo tengo un amigo, exalumno, mis amigos siempre son exalumnos, yo llevo tantos años de eso, que voy haciendo amigos por todos lados, y que me dice, me he hecho una casa, él, a su mujer, y a las niñas, tal, y me llevo a verla, coño, 50 metros por 18, mil y pico metros, una gran cubierta, y digamos, idealizando una gran cubierta cerrada con vidrio y tal, después la casa es más complicada, pero no mucho más complicada. Bueno, como estaba en construcción y tal, y a mí me gusta mucho, pues, eso del ojo, como ha dicho, pues yo me voy a una piedra, a unas piedras espectaculares, y me pongo y tomo esta imagen. Y la verdad, digo, se la enseñé, y se le digo, coño, qué foto, tal, digo, no, es que cada uno fotografía lo que se puede, en este caso, lo que se podía hacer era eso, cuando está acabado ya te haré más. Pero yo pensé, ¿y por qué estas casas tienen que hacérselas solo la gente que tiene tanto dinero, este tipo? No, la mujer tiene muchísimo dinero. ¿Y por qué no hacer una cosa de estas más pequeña? ¿O es que no puede ser hacer esto? Yo qué sé, pues de renta limitada, de 150 metros, renta limitada tampoco es una broma, pero, y todo me puse a hacerla. Ya, bien, como yo he quedado aquí, yo me dedico a la arquitectura, entonces me puse a hacer la casa. Y, pero claro, yo la pude hacer un poco más radical que él, porque no es tan grande, no tengo ese programa con tanto niño, tanta, no, entonces yo hice realmente lo que le hubiera gustado hacer, o sea, una caja de cristal, con una gran cubierta, que vuela metro y medio, por todos lados, para evitar que el sol moleste dentro. De manera que, en realidad, yo lo que hago es esto. Y mira por dónde la casa de Banschap sale, y os juro que ahí sí que ni siquiera pensé en la casa de Banschap, porque esta organización es muy elemental, seguro que a más de uno se le ha ocurrido, cuando tienes una casa rectangular, que tienes padres e hijos, pues bueno, poner la sala a estar en medio, en un lado, los hijos, entre los padres, eso es obvio, pero curiosamente, curiosamente, y eso no dice nada en favor mío, sino dice en favor de él, que cuando se hace una casa, hace la cosa más sensata que seguramente se puede hacer, que es poner en un lado tal, y yo lo llevo a extremo, porque como ya conozco lo del y tal, quiero hacerlo exactamente sin que toque al cerramiento, y entonces hago unas correderas, en tanto en los dormitorios, como en todos lados, de manera que cuando te metes dentro, tú puedes llegar a cerrar, pero cuando no estás dentro, tú puedes recorrer toda la casa perimetralmente, perimetralmente, y esta es la casa, comedor, la sala a estar, aquí una cocina abierta, una de estos, un cuarto baño, para señores, para él entrando por cada lado si quieren, una habitación con un cuarto baño para uno, otra habitación con otro cuarto baño para otro, nada lujoso, o sea, yo prefiero baños pequeños, que cada uno tenga su cosa, que estas cosas así como más aparatosas, y que después no se sabe cómo usar, no, yo creo que el funcionamiento de las cosas es fundamental, bueno, y entonces, pues, allí con mi ordenador, yo no podía, yo no podía hacer más cosas, y tomé esta imagen, tomé esta imagen, tomé estas imágenes, y las enseñé, entre otros a mi amigo, el de la casa, que se quedó bastante impresionado, de que con tan pocos metros se podía hacer una casa así, y entonces llegó el fin de año, y pensé, ¿qué tal si esta casa, que yo la he hecho para cualquier lado, porque trato de que mis proyectos siempre sean universales, la pusiéramos en un ambiente nevado, porque en realidad, si pones vídeo doble, eso aísla más que una pared 30, entonces, pues con unas estufitas enchufadas así, y aproveché, hacer la casa para hacer la felicitación de Navidad, que me haré a todos los amigos, de manera que ya lo saben, les deseo lo mejor para el 2015, y muchas gracias por la asistencia y por la atención. Aplausos